Música 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 ¿Ya entraste? Música Ya vamos a ir a esta casa, esta casa es clave Es clavisimo Así que vamos allá Música Vamos a ir A ti también te gusta ese lugar? Música Se escucha un poco como tipo Roboto un poco Y si no Música Ya ahora Música 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 Acá tengo 2,140 Sí Vamos Somos como un zombi, eh No tengo el salico, pero ya está, me da igual Ah, no importa, no importa Somos agresivos Sí, mira No le dispares Se alertó ahora Mira, soy carroñero Vaya carroñero que le metí, eh Vamos, vamos Uff, somos mamadísimos Vení acá Uff, ya viste Uff, eso se llama oportunista Ve Más potentes que nosotros no existen, eh Podría ser el Ah, la bestia No me puedo mover Ahí, eh Ey, hay guacho No 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 Eh, cúreme, cúreme Despechito, despechito, siéntate No Si se mata es el fin del ludo Fin del ludo Ay, dios mío Que suban, que suban ¿Cómo? Eh, pues ese pared es especial, ¿sabes? Así que no me lo mires mal A la justa puse eso Eso es mi salvación O sea, me salvó la vida Verdad Eh, no hay nada, ¿sabes? Eh, no hay nada, ¿sabes? Eh, no hay nada en la caja Ni nada, hay gente solo abajo Cuidado que te bajen Eh, ven, ven, retrocede Retrocede, retrocede, retrocede Estamos en zona Vamos a buscar gente no arriesgarse mucho vamos a buscar gente así frente a frente oye tú te muevas mucho o sea podrías dejar de hacer bulla un poquito a la bestia está disparando pero de una manera impresionante no se está molestando está molestando se le mataron y yo tenía creó ahí está vente vente a la casa a la bestia retrocedemos un poquito retrocedemos un poquito ahí hay muy bien este mio hacker no 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 es un mio hacker esta te dije te dije ven 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 otra aquí otras paletas las paredes cura me bueno acá ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá te acercas tras pared tras pared cura me cura me cura me tras pared ahí viene el gato curame reves de reves un poquito retrocede retrocede así retrocede 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 a lo máximo que puedas retrocede retrocede a la casita esta vamos retrocede más retrocede más si tengo uno y tengo granadas te doy dos tengo dos tengo dos tengo dos tengo dos vayan estos siguen ahí que onda con ese yo se como que es verdad eso va a tener que venir igual que el medio me gusta parecen un botón te está disparando es y si se está se corrió a otro lado todo esto es tu que onda con ella con la piedra Ah, sí está haciéndose el botcito, que este, que el otro Vamos a matárselo a uno de sus amigos ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que está Ahí está, ahí está de tu derecha Ahí está Mira, le bajaron Le bajaron, le bajaron Vení, vení Vení, vení Ven acá, ven de la torre No, venga a su compañero, te digo que venga No, qué quería Quería matarle, de verdad Ahí vienen dos Dos le van a joderle ¿Sabes qué? No dispares Se corrió ese Se corrió así Hay dos que está viniendo Donde este Ven, ven, ven Bájate A la bestia No tengo para ir No tengo para ir No tengo cura A la bestia ¿Cómo? Como no dice hermano ¿Cuánto es en serio? Y está jugando solo Está jugando solo Voy a ver un poco este Me parece Otro sospecho ¿Cómo te va a tratar de la llama? No, solo me disparo Dicha O sea, parece que están llenos Que usan antenas Hacks No sé qué Mira, a ver, a ver No, otro Otro hacker, güey Nah ¿Quién puto va a hacer eso? No se puede La verdad, eh Sí, sí Nah Reportar ¿Cómo sabe que hay gente ahí? ¿Por qué está apuntando Tanto a esta boya? Es que tiene antena y todo Sabía que estaba ahí, eh Ni siquiera uno se daba Otra día cuenta Y mira esa ropa que lleva Es que está lleno de hacker o qué No sé Oye, esto Esto es perdurador, ¿sabes? Ah, sí, es un hacker Sí, es un hacker De la piedra Mira, mira tú No, mira Qué asco Está en la piedra Uy, en serio Mira, otro hacker Es que no se puede jugar así Ay, mira Otro hacker Le mata Otro hacker La verdad Mira tú ¿Qué está pasando Que este puto juego La verdad ¿Qué? Es que No puede creer así La verdad Es que La anterior Mira tú Está Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Y queda Once vivos Se está teletransportando Está yendo en tipo fantasma Y vas a ver que se va a ir a otro lugar Mira ¿Cuánto te he puesto? No puedo creer ahí En serio Porque es como Se está moviendo Ahorita seguro Se va Se está bajando la vida Ahí está, ¿viste? Se movía Esto también Reportar Ya no se puede reportar Solo se puede reportar Un jugador ¿Sabes? O sea A la bestia ¿Cómo lo vas a reportar A los dos Si el otro Ya está muerto? No, pero Este Quería reportar A este también No, pues Yo solamente Reporte a este No, este es un hacker Si el otro Es un hacker A ver Mira Te digo Lo que estaba corriendo Hace medio raro Medio botcito Estaba yéndose a otro lado Lo que te bajó A ti Este es un hacker Porque no puede disparar Hay que mirar ¿Dónde aparece? Ese también Lo que hace es Desconectarse Esos datos Para teletransportarse De base A persona A otra persona Mira Hay uno que está Ya por atrás Mira Mientras no se lo viste Ojalá que sea Otro hacker ¿Para qué te voy a decir? El título va a ser Como en plan Pues las La partida Llena de hackers Es que si le está Disparando Es que él Está disparando Ya a esa persona Ahí está 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 Solo vamos a ver Que sacó un bulla ¿Sabes lo que te digo? ¿Sigues ahí? La manera de matar A un hacker Es Bueno Lo que voy a decir Es poner pared Y luego Tira granadas ¿Qué te digo? Es otro hacker La verdad Es que es otro hacker Es que Mira ahí adentro Está habiendo lucha De hacker No se puede creer esto ¿Qué está pasando? Mira tú Mira A la bestia ¿Qué pasa? O sea Lleno Lleno O sea Literal Lleno de hacker O sea Cinco hackers En uno O sea Difícil ¿Eh? O sea Ay Qué partida Tan pérdida O sea Literal En esto Teníamos otra Cero posibilidad De 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 ganar O sea Por gusto Podríamos estar Practicando técnica Que por acá Por allá Na 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 Aquí Nos baja Y punto ¿Sabes? Sí Si ellos No hubiesen tenido Ese auto Apuntado O Posiblemente De ahí Hubiésemos salido Hubiésemos matado A los demás Normal Porque Estaba muy raro El otro En sí Son cinco hackers Hasta ahora En esta partida Esos dos Están luchando Tranquilo Le mataron Y se le transportó Aquí Aquí se movió Este Esta skin Está muy especial Así como dicen Es una skin Este ya es otro Son cinco Son cinco Para que Dos de auto Apuntado Y tres de piedra Es que Entre ellos Se mataron O sea Y Lo mejor de todo Es Esto Si no lo grabó No lo creerían ¿Sabes? Ah Este no tiene Auto apuntado Esto no tiene Auto apuntado Este es Solo De piedra ¿Sabes? Ahora Imagínate Que el otro También sea De De Teletransportación Y va a venir A este Y le puede Matar Igual Uf Esto sería O sea ¿Qué más Se puede Es que Le está Disparando Sabe Que está Ahí Creo Que El otro También Le estaba Disparando A este ¿No? A la piedra Mira ¿Viste? No sé Se me salvió Mira tú Este es un manco Es un manco Va a perder Va a perder Bien Espero que esto Sea un jugador La verdad No Si lo has hecho bien De verdad Vamos a decirle Ok Espero que Este si ha sido Un jugador neto Creo yo Así que vamos a ver Está bien Bueno Bueno Vamos a ir A chequear En ahí Vamos a chequear A ver ¿Cuánto nos aumentó? Bueno Más 10 Así Heroico Como que Bueno Bueno Chicos Espero que Les haya gustado Este video Y si es así Asmán Vamos a ver Con un like Ahí abajo Chicos Bueno Cada vez Cada día Me sorprenden Más Chicos ¿Sabes por qué? Porque ayer Solo pedí 30 likes Pues Ahora ese video Tiene 30 likes En menos de 24 horas Eso para mí Es mucho ¿Sabes? O sea Es demasiado Así que En este video Les voy a poner Un poco más complicado O sea Es como Como que Es un travieso ¿No? Así que Les voy a poner ¿Qué les parece Si les pongo 50 likes? Ahí está Para que puedan ver El próximo video De igual forma Tal vez un poco más calidad Del audio Por ahí Estoy trabajando en ello ¿Ya? Espero que me entiendan Y también Les quiero agradecer De corazón A cada uno De ustedes Por el 4 mil Suscriptores Chicos Llegamos a los 4 mil Suscriptores ¿Quién hubiese imaginado Yo todo esto Empezaba de una manera Así como que Bueno Vamos a ver ¿Qué va a pasar acá? Pero creo que Les está gustando mucho Así que Sigamos creciendo Con más fuerzas Y a ver Hasta dónde Podemos llegar Chicos Bueno chicos Dicho todo esto Hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!